¡Gracias! En este caso vamos a presentar, como anunciamos en un principio, un informe del encuentro de televisoras, del séptimo encuentro de televisoras comunitarias de Chile, que se realizó en la población La Victoria, ahí cerquita, no más de Santiago de Chile, donde más de siete televisoras, en conjunto con Giramundo TV y Barricada TV, estuvimos dos días, casi tres días, debatiendo, reflexionando y pensando nuestras televisoras comunitarias. El vínculo con las políticas públicas, el vínculo con el Estado y la necesidad de seguir creciendo como televisoras comunitarias. Vamos a ir entonces a ver el informe que realizamos junto a Ignacio de Barricada, con quienes viajamos, y Janet, nuestra compañera que está del otro lado de las cámaras, en la parte de la operación de este informativo, estuvimos presentes entonces en la población La Victoria. Hoy día lo que estamos desarrollando es un encuentro de canales comunitarios de Chile, y en esta oportunidad nos acompañan ustedes, compañeros de Giramundo y Barricada, porque también creemos que tenemos muchas cosas en común, de las cuales nos podemos tomar y nos podemos dar las manos para crecer y trabajar en conjunto, no solo nosotros, sino que a nivel latinoamericano y caribeño, y básicamente de lo que se trata es de que los canales asociados comunitarios de Chile se juntan para poder generar un plan de acción y desarrollo de aquí a los próximos tres años, con desafíos en distintas áreas, como políticas públicas, contenidos, red latinoamericana, visibilización, entre otras, y de eso se ha tratado esta jornada, básicamente, repartir en mesa y poder discutir nuestras diferentes problemáticas y acciones a realizar. Mira, yo creo que lo importante de los encuentros, de los siete encuentros a los que también hemos organizado durante aproximadamente 15 años, ya que llevamos organizando encuentros, no hemos dado cuenta la gran diferencia de un encuentro que nos convocaba en el 2007, donde era mucho más orgánico y era más como para conocerse, identificarse, a hoy en día estar ya derechamente trabajando mesas o temáticas que son transversales y necesarias a abordar los canales comunitarios. Eso, por un lado, ayuda mucho porque, de alguna manera, nos ha ayudado profesionalizar esta gestión, hoy en día ya nos vemos enfrentados con instituciones y con autoridades gubernamentales que nos están viniendo a visitar en los encuentros. Eso, obviamente, es un paso muy importante porque ya estamos hablando en serio y de querer hacer de verdad el trabajo también desde nuestros medios para mejorarnos. Entonces, también hay aquí una reciprocidad entre evaluarnos nosotros y también proyectarnos hacia el futuro. En este caso, los próximos tres años hasta el año 2025, que es lo que hemos abordado en este encuentro nacional. Desde los canales comunitarios, desde el inicio del proceso constituyente, se levantaron diferentes demandas, se levantaron diferentes propuestas para esta nueva Constitución. Lamentablemente, muy pocas de ellas fueron tomadas en cuenta. Se proponía también asegurar dentro de la Constitución un repacto equitativo del espectro radioeléctrico, el cual no fue tomado en cuenta, que no hubieran consecuencias legales para quienes levantaran canales o medios alternativos. Tampoco se tomó en cuenta dentro de la nueva Constitución que se garantizara el derecho a la comunicación, cosa que como tal explícitamente tampoco está. Por ende, no se avanzó en grandes materias respecto a comunicación. Hubieron algunas ganancias, pero no las que como medios alternativos quisiéramos. Respecto a Francisca, bueno, el juicio todavía está activo. La familia se ha hecho parte para perseguir no solo la responsabilidad material de lo que fue ese disparo, sino que también la responsabilidad política y de la institución de carabineros de Chile, que en esa oportunidad, en esa marcha, tuvo un actuar súper negligente en torno al control del orden público, que es una de sus principales tareas, y que una investigación interna también de ello arrojó que en realidad ellos no tenían ninguna responsabilidad y quedó ahí, nadie le ha pedido respuesta, el gobierno no se ha pronunciado tampoco contra la institución, sino que más bien la respaldó el gobierno de Gabriel Boric, y eso también nos ha parecido una falta de respeto también para nosotros, los medios alternativos y comunitarios, ya que nos vemos en una desprotección absoluta en torno a hechos que se pueden dar en el cotidiano. Yo creo que principalmente identificarnos, trabajar en la necesidad de levantar un catastro para identificar cuáles son las experiencias que hay a nivel latinoamericano y del Caribe, que fue el acuerdo que nosotros tomamos en esta ocasión, porque también es importante saber quiénes somos, cuáles son las expectativas que cada canal persigue, pero también identificarnos para poder aunarnos en red, de esa manera también mantenernos comunicados, pero también para que la comunidad también, a su vez, conozca la existencia de estos canales comunitarios, que per se durante yo creo que aproximadamente 30 años, son más o menos lo que llamamos de tiempo, desde la creación de los primeros, en la historia de la existencia de los tiempos, digamos, llevamos como desarrollando estas experiencias. Entonces yo creo que esa es una de las más importantes en esta ocasión, respecto a la pregunta que tú me hiciste. Bien, veíamos entonces este informe de esta interesante actividad de la cual fuimos parte junto a Barricada y a otras siete televisoras comunitarias de Chile y le dimos el segundo puntapié, el primero fue durante la pandemia en el sexto encuentro que se realizó en el año 2020, del cual participamos vía virtual y en este momento en el cual pudimos encontrarnos más de manera presencial, pero le dimos inicio a la red latinoamericana y del Caribe de las televisoras comunitarias que existen hoy. Hoy estamos formando parte solamente de las televisoras de Argentina y Chile, pero como tarea principal nos llevamos a este encuentro poder conocer y encontrar e invitar a otras televisoras del continente y también del Caribe para que formen parte de esta red de la cual buscamos compartir materiales. Ustedes han visto en nuestra pantalla también algunos de los programas de Pichilemo, algunas entrevistas de Señal 3 La Victoria, pero a ser extensivo a otras televisoras. Y otro punto importante es que se llevó adelante en esta experiencia que va a cumplir este año 25 años, Señal 3 La Victoria, en una población que fue la primera toma de tierras que hubo en América Latina en el año 1957 y que también cumple años este octubre. Y muy interesante conocer esa gran barriada, esa población, como lo llaman en Chile, de luchas y historias que hasta tiene una calle que se llama Carlos Marx, así que para que tengan en cuenta un poco de qué se trata esta población que está vestida y pintada con infinidad de murales. Así que bueno, ese era el informe entonces que pudimos lograr en Santiago de Chile, en el vecino país. Por otro lado, el siguiente informe nos llega, o lo grabamos acá en este canal, pero en el cual presentamos un disco de un compañero, un amigo cantautor, Alejandro Sicardi, que también lleva ya sus años como compositor y cantautor acá en la provincia de Mendoza y que ha estado en otras oportunidades en el canal, incluso en algunas actividades que realizamos como Giramundo participando con su música y que en este caso se acercó para presentar su nuevo disco. Vamos entonces a ver el informe que nos llegaba desde la mano de nuestra camarógrafa y entrevistadora Guillermina y que fue el informe donde Alejandro Sicardi presentó su nuevo disco. Yo recuerdo pocas veces Mis pasitos siendo niños Pero cuando en coplas vienen Yo sonrío, yo sonrío Bueno, ¿cómo están? Soy Alejandro Sicardi, cantautor de la provincia de Mendoza. Acá estamos en la provincia de Mendoza, así que no soy ajeno acá. Bueno, les quería contar que, bueno, ya está en las redes el primer tema del disco Solo, que es mi nuevo álbum. Es un disco de 12 canciones y se va a ir presentando una canción por semana. Este disco se compone de 12 canciones que son de distintas etapas de mi vida. Y, bueno, es un disco que tiene una temática distinta al disco anterior y al otro anterior. Distinta a Ensayos, que fue mi primer disco. Y distinta a Graffitis, que fue mi segundo disco. Este es un disco que tiene una temática más íntima, una temática de historias más personales. Porque, bueno, sentía la necesidad de poder hacer y hablar de otras cosas también en la música. Bueno, acá tengo el disco Físico, que, bueno, es un disco que está... La gráfica la hice yo también. Y el diseño también. Y es un disco en el que tiene la particularidad, que se llama Solo. Y es un disco porque básicamente está grabado todos los instrumentos, todo lo que suena en el disco. Y la producción del disco está hecha por mí también. Lo grabé en mi casa, en un lugar que le denominé El Sucucho. Es la habitación de mi hijo. Y, bueno, que cuando él no estaba, yo armo, desarmo su cama, pongo colchones y todo, y ahí grabé el disco en mi casa. La mezcla la hice en el estudio Reloj de Arena, de Víctor Cilione, y el mastering lo hice en el estudio Ojo de Agua, de Omar Duarte. Y tiene en alguna canción, tiene algunas voces y eso que grabé en el estudio Diapasón, de Javier Leda. Pero lo demás, todo en casa. Así es que, bueno, vamos a ver qué sale. Y, bueno, este disco está, por ahora, en formato digital. Se puede comprar en formato digital. Está en cada video que va a ir saliendo una vez por semana. Este disco se puede comprar de formato digital. Y para comprarlo en formato físico, como lo tengo acá, o de otros tipos de formato que van a salir, bueno, está mi número de teléfono y el mail de Boas Producciones, que es un mail, digamos, del mío también, que es, digamos, quien produce este disco, soy yo mismo. Así es que también pueden consultar ahí para poder comprar los otros formatos físicos que van a ser variados. Vamos a tener formato remera, formato gorra, formato taza, formato rompecabezas, y distintos formatos para que ustedes puedan obtener el disco, que digamos que es algo que con el tiempo se fue perdiendo, digamos, que puedan obtener el disco de alguna manera. Sin que sea solamente el CD. Simplemente se puede obtener también de forma digital o descargarlo con ese tipo de formato para que a ustedes les pueda quedar ese formato para disfrutarlo durante todo el tiempo que dure. Así que, bueno, los invito en el canal de Boas Producciones de YouTube. Se están subiendo cada uno de los temas. El primero que se subió es Olvidarte, que es una vidala, y el que viene ahora la semana, este domingo a las 20 horas, se sube el segundo tema, que se llama Mirando hacia adentro. Que, bueno, es un escondido. Y así sucesivamente se irán subiendo las otras canciones. Así que, bueno, gracias. Y gracias al canal comunitario por la nota. Bien, entonces veamos este informe de nuestro amigo y compañero Alejandro Sicardi, donde presentaba su nuevo disco, Solo, que consta de 12 canciones, y que usted, vecina, vecino, televidente, lo quiere comprar. Tiene dos maneras. Puede comprarlo de manera virtual, o puede comprar el CD, que viene acompañado de algún otro producto, de los cuales el Ale Sicardi menciona, remeras, tazas, etc. Si quieren hacer la compra, pueden escribir a alecicardiventas.blogspot.com o al mail oasproducciones.gmail.com Así que, bueno, agradecidos de que Ale haya vuelto al canal. Y, llegando a esta última parte del resumen de noticias, vamos a contar un poco qué cosas, qué programas pueden ver este fin de semana en Giramundo. El primero, recordemos, como lo hemos venido haciendo desde principio de mes, perdón, desde julio ya, el programa Infancias Vivas, que es un programa que hemos realizado a través de un proyecto Fomeca, de los fondos concursables de LENACOM, y con el cual contamos historias, vivencias y actividades de diferentes organizaciones que trabajan con las infancias. En este caso, en el sexto programa que podrán ver el sábado desde las 12.30 en el canal 34.1, vamos a mostrar las actividades realizadas por las chicas y chicos del bachillerato popular Violeta Parra, ubicado en el barrio La Favorita, en la ciudad de Mendoza. Así que, bueno, invitamos a ver entonces el sábado a partir de las 12.30. Y, por otro lado, el programa también, el informativo de Conta, que es la Coordinadora Nacional de Televisoras Comunitarias de la Argentina, en el cual varias televisoras, tanto Urbana, Pares, Barricada, Surajo, Proa Centro, y nosotros enviamos nuestros informes con el cual todo el país, o por lo menos estas regiones donde sale el informativo, está representada con un informe sábados y domingos desde las 13.30 horas. Y, por último, vamos a presentar la agenda de algunas actividades culturales, sociales y políticas de este fin de semana. En primer lugar, sábado 20 y 27 de agosto, desde las 10 horas, en la Biblioteca Popular de Chacras de Coria, Coria, perdón, se realizará un ciclo de charlas informativas de mitificación del cannabis y del uso medicinal a cargo de la ingeniera agrónoma y especialista en cannabis medicinal, Nélida Granbal. Así que, bueno, invitamos a quienes quieran participar a acercarse a la Biblioteca Popular de Chacras de Coria. Por otro lado, el día jueves, viernes, sábado, a la noche, sábado, desde las 12.30 del mediodía hasta las 12.30 de la noche, en el Parque O'Higgins, se realiza una feria de venta de juguetes, juegos para las niñeces, recordando que el próximo domingo es el día de las infancias, de las niñeces, de los niños y las niñas, y si usted quiere acercarse a comprar, hay tanto productos industriales como productos artesanales que producen diferentes organizaciones y emprendedores de la provincia de Mendoza. Dicho esto, hemos llegado al final de este resumen de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Invitamos a seguir con toda la programación, nos vemos la semana siguiente con más resumen de noticias en el 34.1 de la tele. Un sistema caerá y otro subirá, el problema está en el mundo, no solo en este país, los que roban, los que matan, los que escupen las limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas, los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos, unos trazan, otros prometen, algunos se alejan y los nuestros mueren. Que se hable con amor, que se viva con furor, que se enseñe con vida. ¡Gracias! 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 Gracias.